Estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral SUNARPE Capacita. El programa SUNARPE Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas de registrales del SUNARPE sobre temas relacionados con los servicios de instrucción y de publicidad registral e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad SUNARPE Capacita desarrollará el tema denominado la compra-venta desde la perspectiva registral y estará a cargo del abogado Miguel Ángel Torres Reina, quien actualmente se desempeña como registrador público de la zona registral número 5C de Trujillo, a quien le damos el pase para el desarrollo del tema. Doctor Miguel, buenos días. Buenos días, Lucía. Buenos días con todos. Bien, como había explicado Lucía, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que suele ser muy común. Es algo que realizamos las personas en todas partes del mundo, en todo momento. Es difícil que pase un día en que las personas no no celebremos este tipo de acto. Estoy hablando de la compra-venta. La compra-venta es un contrato, es un contrato por el cual las personas adquirimos bienes dando, para adquirir esos bienes, una suma determinada de dinero, un precio. Entonces, realizamos este contrato en todo momento. Cuando vamos a la tienda a comprar una gaseosa, a comprar un chocolate, cuando hacemos un pedido de delivery, cuando vamos a un restaurante, a comer un menú, a comer un pollo a la brasa, un chifa, cuando vamos a los moles, cuando vamos a las tiendas, cuando compramos una rifa, etcétera, ¿no? Hacemos, realizamos y celebramos el contrato de compra-venta durante todo el tiempo, exactamente desde que existe el dinero. El origen de la compra-venta se remonta al origen del dinero en la humanidad. Desde que los seres humanos nos pusimos de acuerdo para darle valor a una moneda, que fue la primera forma de intercambio conocida como dinero, empezamos a través de ese valor que las personas colocamos en ese dinero, a adquirir cosas utilizando ese dinero. Se utilizó al principio para hacer las monedas metales preciosos, se utilizó el oro, la plata, el bronce, y posteriormente hemos evolucionado y ya no era indispensable que las monedas estuvieran hechas de un metal precioso e incluso pasamos a crear a través de las entidades estatales y el dinero representado, ya no por monedas, sino por billetes. Así que esos billetes fueron utilizados para adquirir bienes a través del contrato de compra-venta. Lo que nos interesa en esta oportunidad no es tocar todos los actos relativos a la compra-venta que celebramos los seres humanos en el día a día, que son muchísimos, como había indicado, porque prácticamente es un contrato que se usa para todas las necesidades humanas. Los seres humanos requerimos siempre de bienes para subsistir, alimentos, ropa, determinados servicios, y entonces utilizamos al contrato de compra-venta para satisfacer esa necesidad de bienes. Lo que nos interesa conversar el día de hoy es respecto a un tipo de compra-venta y es la compra-venta que va a culminar con una inscripción en los registros públicos, una compra-venta que se va a inscribir. Entonces, por eso hemos titulado la exposición del día de hoy como la compra-venta desde la perspectiva registral. ¿Qué es lo que le interesa al registro para que un contrato de compra-venta pueda inscribirse? ¿Qué es lo que le interesa al registro para que un contrato de compra-venta pueda publicitarse, pueda llegar a ser de conocimiento público? Siguiente diapositiva, por favor, Lucía. Y para eso tenemos que tener en cuenta algo. En el registro, en los registros públicos se inscriben derechos reales. No se inscribe cualquier derecho. Solamente se inscriben derechos reales. Y principalmente el derecho real que se inscribe es el derecho de propiedad. Entonces, la compra-venta que nos va a interesar es la compra-venta del derecho de propiedad. Yo puedo comprar, dado que en el Perú existe libertad contractual por mandato de nuestra Constitución, absolutamente todo, salvo aquello que la ley me prohíbe. Entonces, puedo celebrar contratos de todo tipo para adquirir todo tipo de bienes y derechos. Pues, no todos los derechos que se adquieren mediante compra-venta se inscriben. Lo que nos importa al registro y lo que va a terminar ingresando al registro son las compras-ventas del derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad se encuentra regulado en nuestra Constitución. La Constitución política de Perú regula el derecho de propiedad como uno de los derechos más importantes que existen para el desarrollo de la sociedad peruana. Y por eso tiene incluso un artículo especial, que es el artículo setenta. Además de estar en el catálogo de derechos fundamentales del artículo dos, en el artículo setenta, el Estado, el Congreso Constituyente del año noventa y dos, que promulgó la Constitución del año veintitrés, consideró pertinente que exista esta conceptualización constitucional del derecho de propiedad para darle el realce y la importancia que este derecho tiene. Y que es, como decíamos, finalmente el derecho que va a ingresar al registro, que se va a inscribir. Entonces, la Constitución nos dice que, en primer lugar, que el derecho de propiedad es inviolable. Cuando la Constitución nos dice que el derecho de propiedad es inviolable, no nos está diciendo que no podemos perder ese derecho de propiedad, que ese derecho de propiedad va a ser infinito o eterno a nuestro favor, sino que no se puede perder ese derecho de propiedad fuera de lo que la ley ha regulado. Sea porque yo mismo cedo mi derecho de propiedad, lo transfiero a través de un contrato de compra-venta, por ejemplo, o sea, porque pierdo ese derecho de propiedad por abandono, porque otra persona que cumple los requisitos prescribe el bien que yo tenía como propiedad, porque el Estado, mediante un proceso de expropiación, también se hace propietario de ese bien. Entonces, cuando hablamos de inviolable respecto al derecho de propiedad, no quiere decir que las personas no podamos dejar de ser propietarias, sino que significa que dejamos de ser propietarias siempre dentro del marco de la ley. Cuando no se produce esa pérdida del derecho de propiedad dentro del marco de la ley, entonces sí se está violando nuestro derecho de propiedad y es susceptible de que nosotros podamos accionar ante el Poder Judicial para recuperar el derecho de propiedad. Y es tanta la importancia que hay un mandato constitucional de que el Estado garantice el derecho de propiedad. Tanto el acceso al derecho de propiedad, y por eso existe libertad contractual, como el derecho a defender esa propiedad. Entonces el Estado para eso crea los registros públicos. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos es una entidad de reciente data, es del año 1994, estamos cumpliendo 30 años como institución, y se crea a partir del mandato de la Constitución de que el Estado tiene que buscar garantías al derecho de propiedad, dar herramientas a las personas para que puedan proteger su derecho de propiedad. Y por eso se crean instituciones como la SUNAR. Pero nos dice también la Constitución que este derecho de propiedad, que es inviolable, que no podemos perderlo sin que exista alguna norma legal, algún parámetro legal que establezca esta pérdida del derecho de propiedad, este derecho de propiedad que a la vez es garantizado por el Estado, protegido por el Estado, no es absoluto. Las personas tenemos que ejercerlos en armonía con el bien común. Nuestro derecho de propiedad no puede ser utilizado para afectar a la sociedad. Cuando habla de bien común, habla de un interés colectivo. No puedo yo utilizar mi propiedad para contaminar ríos, para contaminar mares, para perjudicar colectivamente a la sociedad peruana. Y tengo que utilizar este derecho de propiedad dentro de los límites que la ley imponga. Cuando habla de ley, la Constitución acá no se refiere a la norma que emite necesariamente el Congreso, sino a toda norma que tenga dicho rango, como por ejemplo las ordenanzas municipales, donde se van a establecer límites, por ejemplo, para construir. Si yo compro un terreno, estoy comprando con ese terreno mi derecho de propiedad, que es absoluto, pero que va a tener ciertos límites, que no es ilimitado. Es un derecho absoluto, pero no ilimitado, porque los límites los va a establecer una ordenanza municipal que, por ejemplo, me va a decir hasta cuánto puedo yo construir, cuántos pisos puedo levantar, cuánto es el metraje que me permite las normas municipales que yo edifique. Entonces, mi derecho de propiedad es inviolable, sí, lo garantiza el Estado, pero lo ejerzo dentro de ciertos límites, límites que establece la ley. Y, obviamente, si no está establecido la ley, el otro límite que señala la Constitución es que no se afecte al bien común, que mi derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común. Porque la propiedad tiene una finalidad social. El derecho de propiedad no es un derecho que solamente le incumba al individuo, sino que le interesa al Estado su ejercicio. Y le interesa al Estado su ejercicio, en tanto que es el derecho que permite generar riqueza, que permite disminuir la pobreza, que permite que las personas obtengan trabajos, etcétera, ¿no? Y por eso es que lo promueven y lo protege, y a la vez exige que se ejerza en armonía con el bien común. La Constitución también nos dice que, si bien este derecho, como habíamos señalado, es inviolable, el Estado lo garantiza, podemos perderlo a favor del Estado. Y esos son los casos de expropiación. La Constitución sí lo que estableció fue que esta expropiación tenía que hacerse por causas exclusivas señaladas en la Constitución, que son como seguridad nacional, en casos de guerra, en casos de guerra interna o conflicto armado, en los que el Estado requiera de ciertos bienes, puede realizar un proceso de expropiación para hacerse propietario de esos bienes. Y también en casos de necesidad pública. Acá hay un cambio en lo que regulaba la Constitución de 79, donde hablaba de interés social, acá habla de necesidad pública, entendiéndose que cuando se expropia el bien a favor del Estado, es porque va a beneficiar a todos, no necesariamente a un grupo determinado social, sino a todas las ciudadanías. Y es el caso típico, por ejemplo, cuando se expropia para hacer una carretera. En esa carretera van a transitar, pueden transitar todos los ciudadanos peruanos. Puede estar ubicado en una determinada localidad, pero el beneficio es para cualquier ciudadano del país que desee transitar por dicha carretera. Ese es un caso de necesidad pública. Se necesita hacer un puente, se necesita hacer un camino. Entonces, el Estado puede realizar los procesos de expropiación, siempre y cuando, acá le agregó la Constitución de 93, algo que es indispensable, principalmente que se dio después del proceso de reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado, que es cuando el Estado expropia, primero tiene que pagar. Si el Estado no ha pagado, el bien no va a pasar a nombre del Estado. El registro no va a inscribir esa transferencia, en tanto de que el bien, de que el Estado no ha cumplido con uno de los requisitos que exige el mandato constitucional, que es pagar la indemnización producto de la expropiación. El Estado, en realidad, está haciendo una compra forzosa. No se llama una compra-venta este caso de expropiación, porque la compra-venta es un acto voluntario. Las dos partes nos ponemos de acuerdo y celebramos el acto. En la expropiación, al Estado no le importa si aquel que es propietario y va a ser expropiado está de acuerdo con que se realice el proceso. Realiza el Estado del proceso y lo que hace es pagarle. Y las partes no pueden cuestionar lo que es la expropiación, el proceso en sí. Lo único que se puede cuestionar es el monto del pago indemnizatorio. Eso sí puede ser sujeto a un cuestionamiento en la vía judicial si es que no se encuentra conforme con el justiprecio que ha establecido el Estado para pagar. Siguiente diapositiva, por favor, Lucía. Entonces, ese es el derecho que vamos a inscribir, que vamos a adquirir mediante el contrato de compra-venta. Cuando yo compro y quiero inscribir, ¿qué es lo que voy a presentar al registro? La compra-venta del derecho de propiedad. Por ejemplo, puedo comprar también yo una posesión. En nuestro país existen muchas personas que ostentan los bienes a título de poseedor. Esa posesión no se inscribe. Esa posesión no es oponible ante el registro y esa posesión no goza de las garantías que están en la Constitución y que también brinda el sistema registrado. Es un derecho regulado en el país que tiene también su protección especial, pero no es la que brinda la protección en el registro. Entonces, lo que nos interesa para al registro proteger es el derecho de propiedad. Ese es el derecho que se adquiere mediante compra-venta y que se va a inscribir. Entonces, como habíamos conversado antes, si el Estado protege el derecho de propiedad, garantiza el ejercicio del derecho de propiedad, lo considera un derecho inviolable, se debe ejercer en armonía con el bien común dentro de los límites de la ley, ¿qué herramientas ha dado el Estado a los ciudadanos para que ese derecho de propiedad que adquiero mediante un contrato de compra-venta sea protegido? Son determinados principios o garantías que se encuentran en la ley de creación de los registros públicos. Uno de ellos es el principio de publicidad, por el cual cuando yo compro una propiedad determinada y lo inscribo, lo que estoy haciendo es permitir que cualquier persona pueda conocer que yo he adquirido ese bien, que yo he comprado ese bien. Por lo tanto, nadie puede alegar que desconoce que yo he comprado ese bien. Eso es lo que garantiza el principio de publicidad, que cualquier persona pueda acceder a la información que brinda el registro, que cualquier ciudadano pueda conocer mi contrato de compra-venta que inscribí y por lo tanto, ningún ciudadano puede alegar que no sabía que yo compré determinado bien inmueble o determinado vehículo o determinada concesión minera o determinada embarcación pesquera, etcétera, sea el bien inscribible que yo haya comprado. Lo otro que me brinda el registro es que existe una presunción de legitimación respecto a mi contrato de compra-venta. Se presume que ese contrato de compra-venta es un contrato que se ha hecho cumpliendo las normas legales y reglamentarias y, por lo tanto, es un contrato válido. Entonces, si yo quiero cuestionar esa validez, tendría que irme al juez. Solamente el juez es aquel que puede determinar que ese contrato que se inscribió no tiene validez. Desde que está inscrito, se presume que es válido, se presume que se ha verificado la legalidad del mismo y, por lo tanto, hay un aura de legitimación a favor de ese contrato que se ha inscrito. Y es por eso que lo inscribo, para que lo conozcan todos y para que se presuma que ese contrato es válido. Lo otro es porque cuando yo compro un bien, cuando yo compro un bien, que es un, el contrato de compra-venta es un contrato oneroso, no es que alguien me lo da en forma gratuita, sino es que yo realizo un pago, por lo tanto, estoy protegido. Se me considera a mí un tercero, en tanto que yo desconozca, tenga buena fe, haya realizado toda la, haya acumulado toda la información correspondiente para no saber respecto de algún cuestionamiento que pueda tener la persona que me vende su derecho de propiedad. Eso se llama el tercero de buena fe registral, que es lo que me permite a mí finalmente proteger mi derecho. Si yo soy un tercero de buena fe registral y alguien va a cuestionar mi contrato de compra-venta, yo he actuado de alguna forma diligente, he realizado, he tratado de acumular toda la información posible respecto del bien que estoy adquiriendo, revisando las partidas, títulos archivados, etcétera, puedo yo alegar que soy un tercero de buena fe, he comprado ese bien bajo el principio de la buena fe registral y por lo tanto voy a proteger mi derecho de propiedad si es que alguien puede cuestionarlo. Y esto se hace a través del principio de ponibilidad, que es que aquel que ingresa primero al registro, cumpliendo obviamente todos los requisitos legales, puedo poner ante un tercero el derecho de propiedad que ha adquirido. Entonces, si yo compro mi bien y lo inscribo y alguien viene también con su derecho de propiedad, pero no está inscrito, yo voy a poder oponer ese derecho inscrito ante ese tercero, siempre y cuando obviamente haya actuado de buena fe. Siguiente diapositiva, por favor, Lucía. Entonces, el Estado me protege y me brinda determinadas herramientas para yo inscribir mi derecho de propiedad. Pero el derecho de propiedad se adquiere por la compra-venta, que es lo que vamos a hablar hoy día, pero también lo puedo adquirir sin que alguien me lo transfiere. Nuestra regulación civil, el Código Civil, prevé algunas formas originarias de adquirir la propiedad. La compra-venta no es una forma originaria, es una forma derivada. En la compra-venta yo adquiero el derecho de propiedad porque alguien me lo está, me está vendiendo ese derecho de propiedad. No es como en los casos de las formas originarias, por ejemplo, en la apropiación, que son los casos principalmente de pesca, de caza, donde yo realizo determinadas actividades que me hacen propietario. La accesión, cuando yo construyo en un terreno, por ejemplo, y me hago propietario de la fábrica que he construido, o la prescripción adquisitiva de dominio en el que adquiero el derecho de propiedad por el paso de tiempo siempre que cumpla ciertos requisitos legales. Siguiente diapositiva, por favor. Esas no son las formas que nos interesa hoy, sino que nos interesan las formas derivadas, aquellas en las que otra persona transfiere el derecho de propiedad. Y la compra a 20 es así, alguien me transfiere, yo no le compro a la nada, no le compro al vacío, le compro a otra persona, sea esta persona natural o jurídica, le compro a otra persona o a otro sujeto de derecho, como por ejemplo puede ser una sociedad de gananciales, que no es una persona natural ni es una persona jurídica, sino que se considera un sujeto de derecho, pero le compro a otro, es un contrato entre partes. Esas son las formas derivadas, el derecho de propiedad viene de otra persona, puede ser a título gratuito que son los casos de donación, anticipo de legítima y los casos a título oneroso que es el caso que estamos viendo que es el de la compra-venta. En nuestro país la regulación de las formas derivadas se cimentan, derivan de la regulación del código napoleónico, por el cual, por ejemplo, respecto a los bienes inmuebles, se considera que hay una libertad respecto a la contratación, por el cual yo me hago propietario desde que me puse de acuerdo para celebrar el contrato y yo con una persona quiero comprar un departamento, me contacto con el propietario del departamento, nos ponemos de acuerdo y en el precio veo el bien, efectivamente, es el propietario, está la posesión y nos pusimos de acuerdo y desde ese momento en que ya nos pusimos de acuerdo empieza a ejercer efectos el contrato de compra-venta. Posteriormente podemos celebrar la escritura pública, podemos inscribir a los registros públicos, pero ya esa puesta de acuerdo, esa manifestación de voluntad de ambos de ponernos de acuerdo es la que nos, me convierte a mí ya en propietario y a la otra, en comprador y a la otra persona en vendedor. Eso es lo que regula nuestro código civil y eso ha generado ciertas controversias porque en el Perú no es necesario inscribir para ser propietario, eres propietario desde que celebras un contrato manifestando tu voluntad de comprar un bien y la otra parte de vender ese bien, desde ese momento ya eres propietario. Siguiente diapositiva por favor Lucía. Pero esos contratos que no llegan al registro no son los que nos interesan, nos interesan los que llegan al registro, los que se inscribe y nuestro reglamento de inscripción del registro de predios ha previsto algunos supuestos especiales sobre los que vamos a desarrollar un poco el día de hoy. El contrato de compra-venta como bien sabemos requiere de las partes comprador, el vendedor requiere del bien objeto de compra-venta que en el caso de los registros públicos lo que importa es que sea el derecho de propiedad el que se va a adquirir y que sea un bien inscribible no inscribimos por ejemplo nosotros compra-ventas de maquinaria no inscribimos compra-ventas de bienes que incluso pueden ser caros como joyas alguien puede tener una joya valorizada en miles de dólares y ese bien su compra-venta no se va a inscribir en los registros públicos porque las joyas no son bienes inscribibles el catálogo de bienes inscribibles es limitado son bienes inmuebles y determinados bienes muebles que la legislación ha considerado que deben inscribirse como por ejemplo las embarcaciones las aeronaves o los vehículos que transitan en las carreteras del Perú de acuerdo a la legislación especial el Ministerio del Transporte tienen esa finalidad entonces solamente respecto a ese tipo de bienes es el que nos interesa para los registros públicos y en lo referente al derecho de propiedad de esos bienes entonces tenemos que están las partes el comprador y el vendedor está el bien que tiene que ser un bien inscribible y está el precio la compra-venta necesita necesariamente de un precio si no existe precio no hay contrato de compra-venta si no se otorga una cantidad de dinero no hay contrato de compra-venta y como bien dijimos en nuestro país la sola manifestación de voluntad hace que las personas se conviertan en comprador y vendedor por lo tanto que exista un contrato de compra-venta pueden ir a la a la notaría a formalizar ese contrato de compra-venta mediante una escritura pública para que se inscriban los registros públicos y tiene que haberse establecido un precio lo que nos exige el legislador es que se establezca un precio pero ese precio puede que no se haya pagado que no se haya pagado en su totalidad o puede que se haya pagado en por un tercero en los casos en que el precio no se ha pagado o que lo ha pagado un tercero estamos obligados por mandato del código civil a inscribir una hipoteca legal y esa es la compra-venta con hipoteca legal que regula el artículo noventa y tres de nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios inscribimos la compra-venta claro porque la compra-venta ya se produjo como les decía se ha establecido el precio están las partes está el bien la compra-venta ya se produjo pero el precio no se ha pagado eso que genera genera otro derecho real un derecho real de garantía de hipoteca a favor de quién en el caso de que no se haya pagado a favor del vendedor el vendedor está protegido por la legislación para que se inscriba a su favor un asiento de hipoteca legal y si lo ha pagado un tercero y así se expresa en el contrato ese tercero que ha hecho el pago tiene también la garantía del código civil de que a su favor se va a inscribir una hipoteca legal por haber realizado ese pago del precio por lo tanto el contrato ya es definitivo la compra-venta ya se produjo el comprador ya es propietario se inscribe esa compra-venta pero respecto del precio respecto de la creencia respecto de la deuda que ha generado el contrato de compra-venta no impide que se inscriba la compra-venta no impide que exista la compra-venta hay muchas personas que suelen confundir a veces estos estos conceptos jurídicos y piensan que porque alguien pagó una inicial y dejó de pagar el resto ya el contrato de compra-venta no existe ya el contrato de compra-venta se nulificó dejó de existir y no es así el contrato de compra-venta ya se produjo ya existió y ya se realizó la transferencia del bien ya esa persona que ha comprado es propietario lo que subsiste es una deuda y esa deuda cuando se trata de bienes inscriibles respecto al derecho de propiedad lo que va a generar es una hipoteca legal para que esa persona pueda si es que no se le paga ejecutar esa hipoteca y poder ser satisfacer su su acreencia la deuda que se le tiene pero el contrato ya se produce y la transferencia mediante compra-venta ya se produjo también siguiente diapositiva por favor y aquí tenemos otra modalidad de compra-venta que es la más aconsejable en los casos en que no se produzca el pago total y es lo que suelen hacer muchas personas es una compra-venta compacto de reserva de propiedad de propiedad yo ya te vendí el bien ya te he vendido el bien pero en tanto que tú no me pagues o no cumplas con ciertas condiciones yo me reservo el derecho de propiedad por lo tanto cuando se presenta la escritura pública no vamos a escribir esa escritura pública de compra-venta compacto de reserva de propiedad en el rubro de dominios en el rubro C donde se escriben los titulares porque todavía yo me estoy reservando la propiedad hasta que tú cumplas con el pago o cumplas con ciertas condiciones que estamos estableciendo si tú vas a tener el derecho de publicitar que ya compraste ese predio y por eso se escribe en el rubro de cargas para que los terceros conozcan que tú ya lo compraste obviamente tú ya lo has comprado estás reservando el derecho de propiedad y un tercero no puede decir que tuvo que tuvo buena fe si es que volvió a comprar ese bien en tanto que ya conoce que se produjo una venta una venta con reserva de propiedad pero una venta y al fin y al cabo recién cuando se cumpla las condiciones o el pago que se hayan establecido y se emita una nueva escritura pública que se presente al registro recién en ese momento vamos a inscribir en el rubro de dominio la compra-venta pero obviamente los efectos se retrotraen a la primera escritura pública que se está publicitando ¿no? y vamos a levantar la reserva de propiedad va a pasar a ser de ese comprador ya el dominio total y la carga que se había inscrito respecto a la reserva de propiedad tiene que ser debidamente levantada ¿no? Siguiente diapositiva por favor Lucía y aquí es vamos a conversar sobre esto un poco largo porque suele ser motivo de mucha controversia y es respecto a la compra-venta de cuotas ideales nuestra legislación permite la copropiedad ¿qué es la copropiedad? que dos o más personas son a su vez propietarias de un bien no es una sola la propietaria son dos o más por lo tanto esas esas personas ejercen sus derechos de propiedad respecto a ese bien pero ¿cuál es el alcance de ese derecho de propiedad? el alcance es lo que se denomina como cuotas ideales de acciones y derechos de ese bien si somos dos los copropietarios y por ejemplo en el caso de las sucesiones en las cuales los herederos los hijos por mandato de la ley heredan en partes iguales nuestro padre tuvo un bien yo y mi hermano heredamos ese bien y va a ser heredado en partes iguales nuestra cuota ideal va a ser de un 50% para cada uno porque estamos heredando en partes iguales eso digamos es sería lo más claro digamos y mayores controversias el problema surge cuando ya no éramos dos los herederos y no somos tres y por lo tanto ya nuestro porcentaje no es un número entero sino que viene a ser un 33.33333 ya está el infinito por ciento digamos de acciones y derechos lo que tenemos es una cuota ideal respecto del bien una cuota ideal no significa una identificación física del bien lo que se suele confundir nos nos volviendo a un caso al caso claro digamos de los dos herederos dos hermanos heredan un bien y se suele decir el bien tiene un dos pisos el primer piso tiene un área techada de ochenta metros el primer piso tiene un área techada de ochenta metros y el segundo piso un área techada de cincuenta metros ¿no? entonces al momento de identificarse suele decir no pero yo tengo solo cincuenta metros debes darme adicionalmente para que sean partes iguales diez o quince metros más del primer piso ¿no? y no necesariamente significa eso significa que tienen que ponerse de acuerdo que sean en partes iguales no significa que físicamente sea también en partes iguales y no significa ninguna de las partes físicas del el predio la cuota ideal es eso es una cuota abstracta que no tiene que ver con la identidad física del predio cuando se produce una compra-venta de cuotas ideales tiene que especificarse el porcentaje que se va a transferir respecto a la totalidad del bien si yo tengo un cincuenta por ciento voy a transferir la totalidad y coloco que prefiero la totalidad no hay problema pero si yo no transfiero esa totalidad y voy a transferir solamente un veinte por ciento tengo que decir que transfiero el veinte por ciento respecto a lo del bien si somos dos los que vamos a transferir yo y mi hermano que ambos teníamos cincuenta por ciento y vamos a transferirle a un sobrino cada uno un diez por ciento tenemos que colocarlo tenemos que especificar tiene que hacerse esa precisión en la escritura pública muchas veces se suele colocar te transfiero el diez por ciento que este diez por ciento equivale a cien metros cien metros incluso le colocan linderos ¿no? por el frente con tal por la derecha con tal por la izquierda con tal por el fondo con con tal límite ¿no? esa cláusula en la que se colocan una identificación física si es que no va acompañada de los documentos técnicos que permitan una independización del bien no tiene calidad y calificable y no es inscribible será una cláusula entre las dos partes entre comprador y vendedor pero no es oponible ante terceros dado que no genera una inscripción respecto de esa independización que se está colocando en esa cláusula porque para independizar un bien para comprar o vender una parte física de un bien no una cuota ideal sino ya una parte física de un bien eso que se identifica con una área y con medidas y linderos para yo transferir eso primero tengo que independizar sea un predio urbano a través del procedimiento municipal sea un predio rural a través de el trámite del gobierno regional que corresponda ¿no? para tener los documentos obtener los documentos técnicos entonces hay que diferenciar entre lo que es la compra-venta de una parte física de un predio que requiere que se realice la previa independización tengo que yo independizar esa parte física del predio o la compra-venta de cuotas ideales donde tengo que simplemente hacer una precisión pero lo único que voy a generar es adquirir esa cuota ideal no puedo luego alegar que he adquirido una parte física porque mi contrato es de cuotas ideales muchas veces suelen presentarse estas escrituras públicas y luego las personas que compran reclaman ¿no? dicen pero yo he comprado esta parte física y quiero que se independice en mérito de mi contrato pero no ese contrato no genera esa independización para independizar va a tener que requerir hacer su procedimiento correspondiente de independización no genera esa escritura pública una independización por sí misma en tanto que la compra-venta se ha hecho únicamente por cuotas ideales ¿no? el contrato de compra-venta en nuestro país está regulado en forma libre podemos celebrar poner las cláusulas que consideremos siempre y cuando obviamente no vayan en contra de normas legales imperativas ¿no? pero existe esa libertad contractual ¿no? y siempre que se trate de derechos de propiedad y bienes inscribibles va a arribar al registro se va a inscribir en los registros todo por por hoy he tratado de contestar una gran cantidad de preguntas pero son son bastantes les pido por favor que en las siguientes capacitaciones estén desde las primeras horas SUNAR SUNAR brinda el programa de SUNAR te capacita todas las semanas todas las semanas estamos absolviendo consultas y también pueden acercarse a las oficinas de la SUNAR a realizar todas las consultas tenemos una área de orientación al ciudadano que está atendiendo durante todo el tiempo y ahí van a esclarecerle todas las dudas que puedan tener les agradezco por su tiempo por escucharme y como le digo quedo de ustedes que van a visitar las oficinas de la SUNAR de la zona 5 se ha registrado el Trujillo para que podamos atenderlos ahí muchas gracias